Con la construcción de esta moderna planta procesadora de agua, la historia cambió en su totalidad para las familias en la ciudad de San Carlos, pues ahora cuenta con el suministro de agua potable activo en todo momento. Estamos muy contentos que nos han mandado esta agua permanente. Nuestro gobierno, Daniel Ortega, ha estado siempre pendiente de los pobres, de los que necesitan más. Teníamos que ir a la playa a bañarlo y a traer las latitas de agua para tener el usuario de nuestro hogar. Es meritorio mencionar oportuno la situación crítica que teníamos con el agua potable aquí en la ciudad de San Carlos antes de la construcción de esta planta. Aquí teníamos sectores con agua de dos horas diario y otros barrios teníamos dos horas al día de promedio y la gente hoy tiene agua las 24 horas del día. La planta cuenta con su propio laboratorio, cuenta con su propio generador eléctrico. De tal manera que aquí si hubiera falla de energía, podemos garantizar el suministro de agua a las más de 30 mil familias que tenemos aquí conectadas en nuestro sistema en la ciudad de San Carlos. Enacal ha venido trabajando en ampliar su red de distribución para que todos los ciudadanos puedan recibir el servicio de agua potable en los diferentes barrios que conforman la ciudad de San Carlos. José Girón, Crónica TN8